En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Para acercarnos a la realidad de la vida religiosa, de la vida consagrada en América Latina, indudablemente hay que partir de la vida contemplativa, la vida de clausura. Muy particularmente las Clarizas, las Dominicas, y un tiempo después las hermanas Concepcionistas, las hermanas de la Visitación, y algunos otros monasterios, empezaron a acompañar el peregrinar de la fe de distintas iglesias locales. Hay una expresión que han utilizado muchas veces nuestros obispos al describir la realidad de nuestro continente latinoamericano y también del Caribe. La expresión es luces y sombras. Y es muy importante que nosotros conservemos, yo creo que ese lenguaje tiene un sentido, y hay que conservarlo. No todos son sombras como para que estemos avergonzados, pero tampoco todos son luces como para que caigamos en la vanidad o en la arrogancia. Hay de las dos cosas. La vida contemplativa, por ejemplo, conserva el recuerdo de grandes testigos del Evangelio, pero también hubo ciertas fallas. Y conviene también recordar esas fallas para no repetirlas. Las inmensas donaciones que recibieron algunos monasterios volvieron poseedoras de tierras, de grandes posesiones de tierra a comunidades religiosas. La vida religiosa perdió agilidad. Creo que esa es la palabra, perdió agilidad cuando acumuló demasiado. Conozco sobre todo el caso de mi país, es natural. Había monasterios de clausura que eran dueños de inmensas, inmensas haciendas. A veces por razón de donaciones, otras veces por razón de herencias, personas que al morir dejaban al monasterio sus bienes. Es un fenómeno que se presentó en muchos lugares de Hispanoamérica y también en la misma España, estos monasterios que crecieron enormemente en sus extensiones por donaciones, por herencias. Y no debemos negar que esa acumulación de bienes le quita agilidad a la iglesia y despierta envidias. Sabemos que el siglo XIX fue un siglo muy difícil para la vida religiosa en toda Hispanoamérica y una de las causas indudablemente es eso, la acumulación de bienes que no están al servicio de una misión. En el caso nuestro, por ejemplo, de los dominicos, nosotros perdimos todo, o sea, nos quitaron todo. En Colombia nosotros solo quedamos con dos parroquias, una pequeña y otra mediana, donde está el santuario de la Virgen, la famosa Virgen de Chiquinquirá. Pero es importante recoger esa lección. No todo fueron luces, no todo fue testimonio. A veces nos tienta eso, la acumulación de bienes, y concretamente eso sucedió con los monasterios. O sea que, si hablamos en términos de cronología, pues en el siglo XV se da básicamente todos estos procesos que se suelen llamar de la conquista. Los siglos XVI, XVII, XVIII, lo que se suele llamar la colonia, el tiempo de la colonia fue el tiempo de estos monasterios y fue el tiempo donde se acumularon muchos de estos bienes. En el siglo XIX se va a producir el avance de otras formas de liderazgo civil en la sociedad, formas que muy a menudo ven a la iglesia como una competencia y como una enemiga. Alimentados por una ideología que en ese momento se llamaba liberal y alimentados también por un pensamiento muy ambiguo en su momento. Después se fue esclareciendo más el pensamiento mazón. Con esos nuevos liderazgos y con esa nueva presencia, el siglo XIX fue un siglo de bastante confrontación en toda Europa y también aquí y ahí se perdieron muchas de esas posesiones. Pero también el siglo XIX fue el siglo donde surgieron numerosas comunidades religiosas dedicadas a los ancianos, a los enfermos, a los niños, a los huérfanos. El siglo XIX vio en Francia y en España, muy sobre todo en España, una cantidad de institutos de vida consagrada dedicados a obras de misericordia con una enorme generosidad. Y a mí me conmueve, sin ser yo historiador, a mí me conmueve caer en la cuenta de que el mismo siglo en el que tantas cosas le fueron quitadas a la iglesia fue un siglo de extraordinaria caridad. de enorme generosidad en el servicio a los más pequeños. Surge, por ejemplo, este instituto, las hermanas o hermanitas de los ancianos desamparados. Surgen o llegan aquí a América Latina comunidades que hoy estamos precisamente recordando y celebrando. yo pues conozco un poco de cerca el caso de mis hermanas dominicas que llegan precisamente a finales, ¿no? del siglo XIX hacen presencia aquí una comunidad de origen francés, otra comunidad francesa son las dominicas de la presentación, una historia paralela a estas queridas dominicas de la Inmaculada Concepción. pero también es el surgimiento de toda la obra salesiana masculina y femenina en muchísimos lugares del mundo. Es el surgimiento de muchas otras obras, obras de caridad, obras de misericordia que van llegando. en 1874 nace en Colombia Laura Montoya recientemente canonizada que abre un capítulo nuevo una comunidad fundada en mi país específicamente para la evangelización de los indígenas. Esa es como una tercera etapa en el siglo XX Laura Montoya en Colombia y así otras mujeres valientes movidas por la gracia del Espíritu Santo van iniciando ya fundaciones autóctonas. Son como tres etapas las que llevamos, ¿no? Primera etapa es la de los monasterios. Segunda etapa comunidades europeas de caridad que llegan a fines del XIX y comienzos del XX. Tercera etapa en el siglo XX empieza a surgir vida religiosa, vida consagrada autóctona. Entonces empiezan fundaciones. ahí es donde aparecen comunidades nuevas. Como no tengo el conocimiento que tal vez debería tener de comunidades aquí yo quisiera saber si hay aquí presentes hermanas que sean fundación peruana fundación peruana ¿quiénes están? Hay manos levantadas las hermanas fraternas están allí luego las hermanas de la piedad, ¿no? ¿Son ustedes? ¿Dónde están las de la piedad? ¿De dónde son? son italianas entonces yo sigo con las peruanas ¿allí quiénes están? Las franciscanas de la Inmaculada Concepción son fundación de aquí ¿cuándo fueron fundadas? mire ¿desde cuándo hace presencia vida religiosa autóctona en el Perú? Allá hay otra comunidad otras manos levantadas ¿cuáles son ustedes? ¿las? las canonesas mis queridas canonesas con las que tuve un retiro hace unos meses las canonesas de la cruz que tuvieron que tuvieron sus todo su recorrido para llegar a la aprobación y finalmente bendito Dios se logra entonces esa es una tercera etapa vuelvo a repetir primera etapa monasterios segunda etapa obras de caridad o comunidades dedicadas a obras de caridad que vienen de Italia que vienen de Francia que vienen de España aquí hay otras hermanas que me están indicando son también peruanas y ¿cómo es el nombre de ustedes? misioneras de Jesús Verbo y Víctima misioneras de Jesús Verbo y Víctima fundadas ¿cuándo? en 1961 en Carabedí Arequipa muy bien entonces ahí está esa es como la tercera etapa fundaciones ya de vida autóctona pero también en el siglo XX se presenta otro fenómeno en el mundo entero y también aquí y es la necesidad de abrirse a nuevas formas de vida consagrada entonces se recupera hacia 1930 empieza a recuperarse empieza la presión para que el derecho canónico readmita la existencia de las vírgenes consagradas la institución tal vez más antigua de consagración femenina en la iglesia ¿tenemos por casualidad vírgenes consagradas diosesanas aquí? creo que no si hay obra de Santa María Reina pero ustedes son son hermanas hermanas y porque hay las vírgenes consagradas en el sentido del derecho canónico son propiamente seglares y tienen una consagración que es hecha por el obispo y tienen pues su modo de vida fundamentalmente seglar entonces en el siglo XX se recupera esa forma de vida consagrada y aparecen también tanto en Europa como en muchos otros lugares y también en nuestra América aparecen los institutos seculares aparecen otras formas de consagración tenemos hoy presente algún instituto secular que tenga ese nombre como tal o sociedades de vida apostólica ahí hay una mano levantada ustedes fraternas son propiamente que instituto sociedad de vida apostólica son las fraternas y la mano levantada allí tú eres instituto secular cruzada de santa maría nos quiere recordar cuando fueron fundadas primero fueron fundados por los varones eso fue casi mil novecientos cuarenta y en España si después del concilio fueron fundadas la rama femenina pues muy bien entonces esto es hermoso hacer este recorrido que ya te das cuenta que tiene como unas cuatro etapas es hermoso para darse cuenta como el espíritu va dando esa diversidad de la que hablábamos al principio entonces repito por última vez la secuencia monasterios eso llega prácticamente hasta el siglo XVIII luego en el siglo XIX encontramos comunidades de vida activa o de vida apostólica usualmente fundaciones españolas francesas italianas que abren casas aquí en América Latina luego comunidades de vida religiosa activa comunidades autóctonas comunidades que nacen aquí como el caso de las queridas canonesas y luego institutos seculares sociedades de vida apostólica y otras formas de consagración como es el caso por ejemplo de Reignum Christi que ha nacido de los legionarios de Cristo y que pues entraña también una forma de consagración ahí deberíamos incluir también los numerarios del Opus Dei que tienen también su consagración al Señor incluyendo ese ese voto o esa promesa de celibato bueno que nos dice este recorrido pues que ha habido abundancia del Espíritu que ha habido generosidad de Dios siempre la hay y que ha habido respuesta generosa en todos estos siglos ha habido respuesta generosa de hombres y de mujeres pero también ha habido tentaciones también ha habido tentaciones también ha habido sombras la acumulación de bienes da la imagen de una iglesia centrada en sí misma una iglesia que sólo cuida sus posesiones que sólo cuida sus privilegios que se concentra solamente en sí para algunas personas esa es una es un verdadero freno en el aprecio a la vida religiosa y en general en su acercamiento a la iglesia ha habido también faltas en términos del don de la alegría del don de la comunidad del don de la evangelización con alguna frecuencia la vida religiosa se presenta quizás no con su mejor rostro se presenta desde el agobio desde la carga a veces estamos proyectando con nuestro rostro con nuestro comportamiento la carga de tener que obedecer me mandaron aquí yo no quería venir aquí pero bueno aquí estoy será la palabra preferida de algunas hermanas pocas creo yo pero la tienen por palabra preferida tocará no hay nada que hacer tocará pero el tocará eso se nota el servicio obligado se nota eso se siente eso lo siente la gente cuando estamos sirviendo de un modo obligado cuando nos falta esa alegría cuando nos falta generosidad los conflictos internos los conflictos de poder al interior de las comunidades siempre salen siempre se notan donde no hay verdaderamente unidad donde no hay verdadera fraternidad eso se nota y la gente lo observa entonces ha habido eso de parte de nosotros los varones y algunas veces creo yo que numéricamente menores también en las mujeres también ha habido otro tipo de escándalos escándalos que tienen que ver con el abandono de los votos o con una vida contraria a los votos singularmente en lo que tiene que ver con la afectividad y eso también eso también escandaliza y eso también aleja lo que quiero decir al mencionar estos pequeños puntos lo que quiero decir es que no podemos centrarnos únicamente en las glorias que mencionábamos al principio que la vida religiosa ha sido testimonio de santidad y ha ayudado a la educación y ha estado en las fronteras todo eso es verdad pero por favor seamos humildes por favor humildad porque también ha habido ocasiones en que le hemos fallado al pueblo de Dios hubieran querido encontrar en nosotros la agilidad el desprendimiento la fraternidad el testimonio de unidad que no encontraron y esto requiere de todos nosotros actos sinceros de reconocimiento dejar de apuntar hacia afuera y que cada uno se pregunte que me ha faltado a mí para ser verdaderamente testimonio de lo que debo ser de lo que he querido ser de lo que el Señor me ha llamado a ser esa es nuestra realidad si me preguntan a mí yo creo que el balance es muy positivo sin negar nada de lo que acabo de decir de estas sombras para mí el balance es muy positivo es inmenso el bien que se ha hecho y muchas personas muchas estarían dispuestas a reconocerlo así como hay personas que nos critican incluso con razón por nuestros defectos y por nuestras fallas así también son muchas muchas las personas que nos aprecian que nos quieren y que valoran la vida religiosa así que no debemos no debemos en ese sentido centrarnos únicamente en lo negativo dejemos entonces ese punto ahí quería mencionar las cuatro etapas y quería mencionar que tenemos mucho para agradecer pero tenemos también mucha humildad que cultivar mucha mucha humildad que nuestra actitud sea verdaderamente la del que ha recibido un regalo esa ha de ser nuestra actitud siempre indignos del regalo que hemos recibido siempre pequeños frente a la abundancia del don que nos ha llegado y por consiguiente siempre agradecidos y siempre siempre felices de ser tan amados por el Señor dejamos ese punto ahí era el punto que nos faltaba esa mención breve a nuestra historia en América Latina y pasamos a la perspectiva teológica vamos a mirar tres preguntas desde la teología las tres preguntas son estas para quienes están tomando sus apuntes que gracias a Dios es un porcentaje abundante supongo que quienes no toman apuntes tienen una memoria prodigiosa entonces yo eso lo respeto primero tres preguntas vamos con tres preguntas primera ¿qué entendemos por carisma cuando hablamos de vida consagrada? pero esa es la primera pregunta desde la teología segunda pregunta ¿la afirmación de la consagración religiosa no establece una especie de élite dentro del pueblo cristiano? una pregunta candente ¿no somos o a veces no parece que nos portáramos como si fuéramos una especie de élite en el pueblo cristiano? ¿no se supone que en primer lugar todos somos bautizados? entonces primera pregunta ¿qué es un carisma en la vida consagrada? cuando hablamos de vida consagrada segunda pregunta ¿la afirmación de la consagración propia de la vida religiosa o de la vida consagrada? aquí las utilizo prácticamente como sinónimas ¿no es la consolidación de una especie de élite? esa es nuestra segunda pregunta y la tercera pregunta un poquito más técnica breve yo diría que bonita es esta ¿por qué la consagración religiosa no es un sacramento? esas son las tres preguntas que vamos a abordar para recuperar una perspectiva propiamente teológica bueno primera pregunta ¿qué entendemos por carisma cuando hablamos de vida consagrada? el propósito de esta pregunta es sobre todo superar una idea que se ha entrado bastante y es que el carisma de una comunidad es ¿a qué se dedica? ¿qué hace? cuando definimos el carisma desde el hacer nos convertimos en empleados sin sueldo eso es lo que somos y muchas personas se acercan a las comunidades religiosas con esa pregunta bueno y ustedes ¿qué hacen? y entonces nosotros caemos en la trampa de definir nuestra relevancia en la iglesia o en la sociedad incluso a partir de lo que hacemos y cuando nos definimos a partir de lo que hacemos de inmediato caemos en la trampa de describir por medio de unos resultados por medio de unas estadísticas por medio de unas hojas de cálculo probablemente hojas de excel lo que estamos haciendo esa es una tentación y hay que superarla un carisma no es en primer lugar un hacer carisma no es eso en primer lugar claro es muy comprensible que haya este malentendido porque en el recorrido histórico acelerado brevísimo que hicimos ustedes recuerdan lo que dijimos que en primer lugar los monasterios ahí nadie preguntaba mucho cuál es el carisma cuando llega la segunda fase que son las comunidades de origen español francés italiano comunidades que vienen a establecerse aquí son comunidades que llegan con misiones muy específicas así por ejemplo en su primer impulso de servicio y consagración a Dios Eduviges Portaled quiere ocuparse de un tema muy concreto niños carentes de la visión niños ciegos cómo mejorar la vida y cómo evangelizar a niños que no tienen visión niños invidentes así de específica llegaron a ser algunas comunidades fíjate Teresa de Jesús Yornet qué nombre le da a su comunidad hermanitas de los ancianos desamparados o sea no me manden aquí los amparados hermanitas de los ancianos desamparados entonces es muy comprensible que como la vida religiosa llegó a verse de ese modo también el carisma empezó a verse como una función una tarea que se hace dentro de una casa grande que es la iglesia así como en una casa muy muy grande hay que especializar a la gente bueno tú te encargas de cuidar la puerta tú para el jardín a ver tú la cocina tú le ayudas a lavar los platos al de la cocina tú así como hay que hacer eso entonces la vida religiosa de un modo muy natural muy espontáneo empezó a verse a sí misma como nosotras somos las hermanas que solucionamos tal problema entonces nosotros somos nosotras dirán ellas nosotras somos las hermanas que evangelizamos a tal sector de la población o que aliviamos tal necesidad social o que llegamos a tal rincón de la población o de la sociedad de ahí viene esa idea la idea de que el carisma es un hacer superemos esa idea carisma viene del griego harisma se escribe con la letra gi es decir es como una especie de x de ahí viene la x nosotros decimos méxico y no decimos méxico porque esa x en realidad no es una x es una gi y la gi es la letra griega que tiene ese sonido muy parecido a la manera como muchos españoles pronuncian la jota es gutural la gi es profunda por allá bueno pero eso en este momento no es lo más importante entonces una harisma ¿de dónde viene harisma? harisma viene de haris y haris que es gracia ¿dónde más encontramos la palabra haris? eu haris tía la buena gracia la acción de gracias esa es la eu haristía entonces un carisma ¿qué es? un carisma es la expresión de una haris y una haris es una gracia ¿y qué indica la palabra haris en primer lugar? la actitud benevolente favorable positiva lo que le dice el arcángel Gabriela María Santísima has encontrado haris delante de Dios has encontrado haris es decir Dios te mira con particular amor tú eres la muy amada tú eres la favorecida en ti reposa el amor favorable de Dios entonces la haris es esa actitud benevolente es ese favor como cuando las antiguas crónicas decían pero don Rodríguez obtuvo el favor del rey ¿qué quiere decir eso? quiere decir que el rey lo miró con benevolencia lo miró con simpatía lo miró con bondad como dispuesto a complacerlo como dispuesto a atender su súplica eso es lo que significa la haris entonces un harisma un harisma perdón ¿qué es? harisma es el efecto de la haris en mi vida la benevolencia de Dios no se queda en Dios la benevolencia de Dios se transforma en bondad que impacta mi vida entonces ¿qué es en primer lugar un carisma? es la expresión del amor bondadoso de Dios en mi vida es decir es una gracia santo Tomás de Aquino nos dice que existe la gracia increada la gracia increada es otro nombre para el Espíritu Santo el Espíritu Santo es gracia el mismo es don ese es uno de los nombres del Espíritu don o sea que el primer carisma el primer carisma o el dador de los carismas digo mejor es siempre el Espíritu porque el Espíritu es don el Espíritu es Dios donándose Karl Rahner habla de la gracia como la autocomunicación de Dios es Dios donándose es Dios entregándose entonces el Espíritu Santo es Dios donándose y Dios donándose se convierte en don en mi vida entonces cuando yo acojo al Dios que se dona la obra del Dios que se dona en mí es un don que permanece en mí eso lo llama Santo Tomás gracia creada y ese es propiamente el sentido de un carisma que repercusiones tiene esto para la vida consagrada que cuando nosotros hablamos de nuestro carisma lo que estamos contando es de qué modo hemos sido amados cambia completamente ¿no? completamente el esquema cambia cuando nosotros decimos carisma describiéndolo como el oficio lo que yo hago ahí el protagonista soy yo cuando miro carisma como la expresión del amor de quien me ha amado el protagonista es él entonces es muy importante recuperar ese sentido original de carisma es muy importante porque es muy importante que el protagonismo lo tenga él podemos describir la vida religiosa podemos describir la vida consagrada como una visibilización del amor entonces ustedes quienes son nosotros somos o nosotras somos las muy amadas ese es el rostro que tú has de tener ha de verse en ti y esta quien es una muy amada muy muy amada se ve que Dios la amó eso eso tiene que verse esto es muy importante muy importante que se vea en nosotros nuestra primera presencia en la iglesia no es nosotros curamos enfermos nosotros atendemos niños nosotros hacemos misiones nosotros vamos donde nadie quiere ir nuestro primer rostro en la iglesia es somos expresión del amor de Dios nosotros somos los amados mi cara mi cuerpo mi presencia es la señal de que Dios me ha amado ahí empieza la realidad del carisma y entonces porque hemos sido tan amados se cumple lo que dice la doctora de la iglesia Catalina de Siena el alma viéndose tan amada no puede defenderse de amar y utiliza el verbo defenderse es decir lo del cantar de los cantares no dice la amada en el cantar de los cantares o la novia dice en el cantar de los cantares me está atacando con flechas de amor me está atacando la amada del cantar de los cantares se siente atacada y siente que frente al amor no hay barrera posible las flechas del amor se cuelan por grietas inesperadas derriten derriban los muros más espesos y antiguos me ataca ella se queja como Rosa de Lima que también se quejaba de haber sido herida por el amor de Dios pero es una queja que no es queja ¿no? la queja de Rosa de Lima la queja de la mujer del cantar de los cantares es me está atacando me está atacando con las flechas de su amor entonces nosotros vamos heridos por ese amor nosotros nuestros carismas ¿cuáles son? nuestros carismas son las llagas de esas heridas las llagas de esas flechas de amor ese es nuestro carisma yo llevo las señales de que he sido amado ese es el sentido verdadero el sentido profundo de nuestro carisma como uno no puede defenderse dice Catalina ¿no? como uno no puede defenderse de amar uno puede defenderse de otras cosas pero defenderse de amar es muy difícil porque ¿cómo hago para defenderme de que me quieran? ¿y cómo hago para defenderme de que me importa mucho que me quieren? uno no tiene como defenderse de a que lo amen como no hay defensa posible frente a aquel que me ha amado entonces su amor se vierte sobre mí como un diluvio como un diluvio de gracia para solucionar el pecado universal nos dice la Biblia que Dios envió un diluvio ese fue el diluvio de Noé pero ese diluvio trajo destrucción y muerte de un modo tan abundante como desastroso ahora Dios envía un nuevo diluvio Pentecostés es el nuevo diluvio el Espíritu Santo es el nuevo diluvio entonces nosotros somos los testigos de un nuevo diluvio nosotros somos las señales de ese nuevo diluvio y el verdadero rostro de un religioso es estoy que me reviento de amor ese es el rostro de un religioso como no me puedo defender de ser amado llega un momento en el que el amor me desborda y cuando el amor desborda a María Mazzarello cuando el amor desborda a Camilo Lelis de Lelis cuando el amor desborda a Francisco Francisco necesita oiga el verbo que utilizo Francisco necesita en quien en quien deposito yo todo esto que tengo él escoge los más ávidos los pozos más vacíos y profundos que son los leprosos de aquella época entonces Francisco se vuelca en servicio a los leprosos ¿por qué? porque Francisco tenía un extraño problema el extraño problema es estoy desbordando estoy desbordado y ese amor que ya me llenó y que se desborda desde mí eso es lo que la gente ve y eso es lo que la gente llama carisma entonces la gente ve a una hermanita que atiende con particular ternura a los enfermos y dice el carisma de esa hermana son los enfermos pero no la historia no completa no es esa la historia completa es esa mujer ha sido amada muy amada completamente amada desbordada de amor se va a desbordar se va a derramar ya ese amor que lleva dentro y cuando ya ese amor sale de ella cae sobre los enfermos pero el amor primero le llegó a ella en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que Él nos amó primero dice la primera carta de San Juan en el carisma dominicano eso se suele describir con esta expresión contemplar y llevar a los demás lo contemplado que es contemplar es esa fascinación es ese llenarse ese colmarse de un amor que me hace feliz que me deleita que se convierte en mi gozo por eso todo religioso todo consagrado toda consagrada debe poder decir me ha tocado un lote hermoso me encanta mi heredad ese es el lema de nosotros los consagrados y las consagradas me encanta mi heredad entonces carisma que es carisma es en primer lugar el regalo que yo recibo y en segundo lugar el regalo que desbordándose desde mi cae en otros cae en otros es en otros cuáles en otros quienes pues en mi prójimo en muchos prójimos en algunos casos eso se especifica por ejemplo para Eduviges Portaled los niños invidentes pero eso no quiere decir que el carisma de ella fueran los niños invidentes el carisma de ella es que Dios la amó muchísimo la llenó de amor es que la colmó de amor y ella desbordándose de amor tenía el mismo problema de San Francisco y ahora yo que hago y ahora yo que hago y entonces descubre de manera providente la necesidad de estos chiquitos invidentes y se dedica de modo particular a servirlos ahí terminamos la primera pregunta pasemos a la segunda la segunda pregunta era cual que decíamos por favor ahora en sus apuntes entonces ahora viene un problema resulta que hay una tentación que en el caso de los varones se llama clericalismo porque la mayor parte de las órdenes religiosas las comunidades religiosas incluyen la formación para el sacerdocio y la ordenación sacerdotal que es el clericalismo bueno la palabra clero viene de una raíz antigua griega que significa el lote lo que le tocó a uno y entonces clero es los que han sido elegidos ese es el segundo sentido que tiene la palabra clero entonces los clérigos son los elegidos pero ahí viene el problema el problema es que en el caso de los varones eso puede degenerar en el clericalismo y el clericalismo que es tomar la elección que Dios me ha dado para convertirla en motivo de privilegio en motivo de arrogancia en motivo de vanidad o cosa parecida también hay que había una palabra que ha sido que ha causado mucho daño mucho mucho daño que es la palabra triunfalismo el triunfalismo el situarnos como una iglesia poderosa una iglesia una iglesia que fundamentalmente pareciera estar más para que la sirvieran que para servir eso sucede en el caso de los varones aunque la profesión religiosa no es un sacramento que ese será nuestro tercer tema aunque la profesión religiosa no es un sacramento sin embargo existe un peligro y es que también las religiosas también los religiosos aunque no sean sacerdotes pueden llenarse de esa manera pueden llenarse de esa mentalidad digo mejor nos vamos llenando de esa mentalidad y nos vamos considerando como una clase aparte y la pregunta es no va eso en contra de el abajamiento la kenosis ¿no? el abajamiento de Cristo si Cristo busca el abajamiento entonces nosotros a través de tantas ceremonias y tantas obras y tantos institutos y ya una legislación particular y un modo de vida raro no estamos creando como una especie de grupo aislado dentro de la comunidad cristiana no nos estaremos volviendo una especie de élite que mira más por sus propios intereses recordando la microscópica y acelerada reseña histórica que hicimos fíjate que mencioné ese caso la verdad es que si ha pasado que hay una mentalidad de élite hay un monasterio de dominicas en Colombia en el cual hubo personas muy 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 virtuosas pero también unos escándalos terribles por ejemplo había muchachas que entraban al monasterio pero entraban con la empleada del servicio y algunas necesitaban varias damas de compañía entonces eran religiosas pero religiosas que entraban con sus empleadas o sea que a la empleada le tenía que salir vocación también ¿por qué? porque eran personas de muy alta alcurnia a mí me da vergüenza decir esto que esto haya sucedido a mí me da vergüenza pero ¿por qué lo digo? y queda grabado ¿por qué lo digo? para que no se repita jamás porque tenemos que aprender a qué extremo se ha llegado y tenemos que corregirnos entonces a un cierto monasterio le pasó eso que llegaban las chicas pero como eran niñas de la más alta sociedad niñas que nunca habían lavado un plato niñas que no sabían cómo se limpia la ropa ni cómo se pega un botón porque esas niñas sólo sabían componer poesía tocar piano aprender francés eran niñas de muy muy alta sociedad entonces los papás entraban en grave preocupación ¿cómo es que ahora mi hija la van a llevar por allá? ¿quién sabe qué oficios le van a poner? y esas manitos o manitas delicadas de porcelana quién sabe de qué tendrán que ensuciarse no, no, no horror de horrores ¿cómo así? mandaban a la muchacha con dos y tres empleadas para que le lave la túnica para que le lave la toca a usted le toca lavar la toca y así sucesivamente tenían sus oficios esas empleadas y por consiguiente esa es la imagen de una élite esa es la imagen de una élite se dice que el hábito religioso debe brillar por su simplicidad así dice el derecho canónico actual pero ustedes miran los retratos de muchos de los dominicos que trabajaron en mi país Colombia y resulta que entonces empezaban a ponerle adornos claro porque como eran religiosos que asistían a los altos círculos sociales de la época y la gente llegaba allá llegaba allá el conde de Cuchicute y llegaba el marqués de las tres piedras y llegaba el duque de no sé qué el duque del buque o lo que fuera entonces como eran todos tan elegantes había religiosos que se avergonzaban de la sencillez de su hábito entonces mandaban a hacer hábitos de lujo tenían hábitos de lujo hábitos de ceremonia y los hábitos de ceremonia empezaron a ponerles adornos en una época nuestro hábito tiene esta capucha si voy a terminar la charla aquí con la capucha puesta tiene esta capucha y lo mismo la capa nosotros tenemos nuestro hábito completo tiene una capa negra que también cubre aquí también tiene capucha negra entonces le ponían unas borlas a la capa y después un bordecito dorado a lo que nosotros llamamos capilla que es esta parte en la parte negra entonces había un hábito de lujo eso es lo que critica el papa francisco y que se llama la mundanización nos mundanizamos entonces el provincial de aquella época estamos hablando de tiempos de la colonia y una parte del siglo 19 el provincial de la época no llegaba en la sencillez de su hábito no llegaba en un carruaje tirado por los mejores caballos los cuales caballos tenían que estar adornados también a veces estaba más bonito el caballo que el provincial esas cosas han pasado y todo se puede justificar desde la teología a ustedes no se les olvide que no hace muchos años ya me dio calor a ustedes no se les olvide que hace algunos años bueno ya bastantes años había señores obispos que tenían sus zapatos para celebrar la misa los zapatos especiales para la misa que solo eran para la misa y cuanto valía el par de zapatos del obispo para la misa pues no se cuanto valía y había la justificación en éxodo capítulo 3 versículo no se cuanto que así como Moisés estuvo descalzo así el obispo de manera simbólica está descalzo y por eso los zapatos tienen que tener esto y por eso el obispo tiene que tener una cola larga o sea no solo voluminosa sino larga y entonces y entonces dice uno oiga todos terminamos justificándolo nuestros lujos y nuestros privilegios y empezamos a únicamente a tratar a los de cierta clase y eso se llama volverse élite entonces la gente se acostumbra que las autoridades son las autoridades son las autoridades civiles académicas militares y eclesiásticas y siempre estamos en la fila de las grandes autoridades no digo yo que no se pueda estar ahí lo que me preocupa es que todo eso tiene tanto pegante esas sillas las sillas de los privilegiados son sillas con mucho pegante y cuando uno se va a levantar ya no quiere ir al humilde al humilde sillón al humilde taburete del pobre ya no se quiere entonces un escritor de mi país mejor no digo su nombre muy enemigo de la iglesia y muy irónico muy sarcástico yo sé que en todos los países hay gente así aquí también debe haber de esa de esos que son duros del colmillo retorcido para atacar a la iglesia se burlaba se burlaba de las comunidades religiosas y decía se han dado cuenta ustedes como todas las comunidades tienen esos nombres ustedes quienes son nosotras somos las siervas humildes del Cristo pequeño caído crucificado unos nombres humildes todas son siervas las que no son siervas son esclavas todas son esclavas y siervas las pequeñas y la gente las llama las hermanitas pero que pasa que eso queda ahí en el nombre pero luego en el trato vaya usted a hablar vaya usted a hablar con esa madre hace su aparición la madre suenan trompetas y eso que es bueno va a entrar la madre se nos ha olvidado la sencillez muchas veces se nos ha olvidado la sencillez y es complicado ahora hay que reconocer que en muchos pueblos por lo menos de mi país el personaje más poderoso era el cura y la mujer más poderosa era la rectora del colegio de las niñas de manera que entre el cura y la rectora o directora manejaban el pueblo eran mujeres que tenían muchísimo poder mire las prioras las monjas de clausura nuestras no dicen abadesa sino priora las prioras de los monasterios llegaban a tener un poder impresionante porque por los locutorios de los monasterios desfilaba toda la alta sociedad de modo que nadie conocía mejor los intrínculis de la política que la madre abadesa y la madre priora y manejaban eso y hacían acuerdos y tenían mucho poder eso no es volverse una élite respuesta entonces de suyo la vida religiosa es seguimiento de Cristo virgen pobre y obediente de suyo esa es la vida religiosa pero como toda vida cristiana tiene sus tentaciones y las tentaciones cuáles son volvernos poderosos amasar riquezas y acumular bienes y empezar a justificar todos nuestros comportamientos esa es la realidad entonces la vida religiosa ha de ser una élite no la vida religiosa ha de ser testimonio de la dinamicidad propia de toda vida cristiana solo podemos admitir la palabra élite si la entendemos de la siguiente manera nosotros hemos de ser la vanguardia en el amor en el servicio en la evangelización en eso si que se vea que somos los que estamos al frente buscando caminos de reconciliación en la sociedad buscando caminos de adoración para Dios que todo lo merece buscando caminos de justicia para los más olvidados en eso tenemos que ser la vanguardia entonces nosotros que somos no somos una casa dentro de la iglesia somos un testimonio viviente de la dinamicidad de todo el pueblo cristiano así como en un ejército sale todo el ejército sale todo el batallón al combate hay uno que lleva la bandera pero esa bandera no es de él es la señal para todos bueno a nosotros nos toca llevar la bandera la bandera de que la bandera de que el evangelio es posible y merece la pena la bandera de que en Cristo todo lo puedo todo lo puedo en aquel que me fortalece la bandera de que solo Dios basta nosotros no somos una casta dentro del pueblo de Dios estamos hechos del mismo barro que todos nos tientan los mismos pecados iguales o peores que todos no nosotros no somos mejores en ese sentido que somos nosotros somos parte de todo ese caminar del pueblo de Dios y llevamos una bandera o varias banderas y las banderas que llevamos cuáles son el evangelio es posible Jesucristo es real Dios me basta Dios solo Dios basta eso es eso es lo que busca la vida religiosa nadie diría que aquel soldado que lleva el estandarte que lleva la bandera al campo de batalla nadie diría que ese es más soldado o menos soldado que nadie tan soldado como todos pero a ese le corresponde esa tarea entonces todo lo nuestro es señal nosotros nosotros no vamos a arreglar ningún problema de la sociedad quitémonos la idea que nosotros vamos a solucionar el problema de la vivienda o el problema de la salud tenemos que trabajar en esos problemas y muchos otros porque a través de esas labores nosotros damos señales del reino de Dios pero lo nuestro es ser señal lo nuestro es ser símbolo creíble de la presencia del reino que ya ha entrado una vez y para siempre en la historia humana repito la vida consagrada es símbolo creíble de la presencia y acción del reino de Dios que ya ha entrado una vez y para siempre en la historia humana eso somos nosotros entonces somos señales del reino llevamos esa bandera pero somos tan soldado como los otros y si al soldado que va a mi izquierda le disparan por ejemplo un arcabuz para seguir con la imagen de la bandera si le pegan su arcabuzazo que creo que está como mal construida esa palabra si le dan su arcabuzazo se muere y si me lo dan a mi me muero yo somos tan tan soldados el uno como el otro tan bautizados como todos por favor tengamos alergia alergia y distancia de que los de aquello que nos pueda apartar de ser señales símbolos creíbles y reales de la llegada del reino de Dios pero ojo que aquí la palabra símbolo es muy importante nosotros no somos el reino de Dios ningún monasterio captura toda la riqueza del reino ningún método pastoral despliega toda la riqueza del reino nosotros somos señales somos símbolos del reino que llega eso es lo que nosotros somos bueno hasta ahí el tema de ser élite respuesta no somos élite o si hemos de serlo es solamente en un sentido vanguardia en el servicio y en la caridad somos como los demás soldados dentro de este camino y esta batalla como diría San Ignacio de Loyola contra las huestes de Satán somos soldados como los demás pero tenemos un encargo ser símbolo llevar la bandera ser señal del reino y tenemos por consiguiente que quitar de nuestra vista y de nuestra vida lo que empañe esa imagen esos hábitos super adornados esos privilegios esas excesivas posesiones esa arrogancia no es señal del reino de Dios quítala de tu vida que la sencillez que el cariño que el trato llano lo que nos han enseñado nuestros fundadores no es enumirar la figura de Francisco eso es un fundador miremos esa calidez esa sencillez de todos estos fundadores miremos a un Francisco Col miremos a un Camilo de Lelis miremos a un Juan Bosco miremos a nuestros fundadores que en general solo podremos decir son espejos maravillosos sublimes de santidad lo que nos aparte de ahí no es no es última pregunta la última pregunta es sobre los sacramentos esto fue bien discutido en el concilio Vaticano segundo esto fue bien discutido en que sentido había algunos que decían que realmente la vida religiosa era era propiamente como un sacramento y fíjate que yo utilizo la palabra signo que es una palabra que se utiliza mucho en la teología sacramental y utilizo la palabra símbolo que también es muy propia del lenguaje de los sacramentos entonces podemos traducir nuestra última pregunta de esta manera si la vida religiosa es signo si es símbolo ¿por qué no es sacramento? ¿por qué no es sacramento? y la respuesta sobre esto se ha discutido mucho la mejor respuesta la respuesta más bonita que conozco es la que es la que les voy a compartir los sacramentos ciertamente son signos sagrados que expresan y comunican la gracia de Dios como instituidos que han sido por nuestro Señor Jesucristo esa es más o menos la definición usual de sacramento observemos esto cuando recibimos el sacramento nosotros recibimos con el sacramento la gracia propia del sacramento para nuestra santificación así por ejemplo al confesarnos ¿qué hacemos al confesarnos? pues restituir la vida de la gracia santificante en nosotros al recibir la confirmación recibimos ese sacramento para nosotros pero mira esta explicación tan bonita es que la profesión religiosa yo no la hago para mí por esa sola razón la profesión religiosa no es un sacramento si hay gracia hay gracia abundante claro pero la gracia propia de la profesión religiosa es gracia que se derrama que se revierte en todo el pueblo de Dios o sea puede decirse que la profesión religiosa es como un sacramento pero no un sacramento para mí si lo quieres llamar que es impropio si lo quieres llamar sacramento tendríamos que decir no es sacramento que tú recibes para ti es decir que la estructura misma de la vida religiosa de la vida consagrada es convertirse en señal pero para otros entonces nuestro seguimiento de Cristo nuestra proximidad al estilo de vida al modo de vida de Cristo en esta tierra nuestros votos por supuesto nuestra vida en comunidad nuestra obediencia por amor a unas leyes todo eso que es todo eso es camino para nosotros pero es gracia eficaz para el cuerpo de Cristo entonces la profesión religiosa tu consagración religiosa o tu consagración dentro de tu sociedad de vida apostólica dentro de tu instituto de vida secular tu consagración tiene abundancia de gracia pero es tan bella la vida consagrada que esa gracia la recibimos no para nosotros sino para darla al pueblo entonces la abundancia de gracia propia de la consagración no revierte inmediatamente sobre mi sino sobre el pueblo esa es la hermosa realidad por eso nosotros hemos de tener gran aprecio de ese signo precioso que es la vida religiosa y por eso entendemos también que es un modo muy singular de amar a la iglesia muy singular de amar a la iglesia observa esto que es otro modo de entender la misma idea supongamos que quedara una sola persona en el mundo sucedió una de esas películas como apocalipsis y quedó un solo vamos a pensar un hombre porque vamos a hablar también de ordenación quedó un solo hombre un solo varón si ese varón que quedó solo sacerdote suponemos en esta en esta ficción mal escrita si ese sacerdote que quedó como único sobreviviente de la humanidad celebra la eucaristía recibe gracia a él pero supongamos que él quedó completamente solo y él dice me voy a volver religioso de inmediato uno entiende que ahí no sucede ningún cambio real en su vida es decir el volverse religioso tiene una implicación el consagrarse hacia Dios tiene una implicación para el pueblo de Dios desde el principio nuestra consagración sucede en nosotros pero no para nosotros por lo menos no directamente para nosotros que hermosa que es la vida consagrada que hermoso que es este consagrarse porque es algo que sucede en ti pero sucede no para ti en ti pero no para ti en ti pero para toda la iglesia entonces somos religiosos para toda la iglesia para la iglesia para el pueblo de Dios que dice esta virgen consagrada del siglo 14 Catalina de Siena sabed dice sabed que si muero muero de amor por la iglesia ella entiende que toda su vida está en el pueblo de Dios está en la iglesia que dice Teresa de Jesús acercándose la hora de su muerte dice ahora soy hija de la iglesia se ve que esta gente tenía ese horizonte te acuerdas que dijimos tres cosas no cuando empezamos la perspectiva histórica al comparar a Antonio y a Martín Lutero decíamos insatisfacción conciencia de necesidad y mediocridad y referencia a la iglesia amor a la iglesia ahora puedes ver que eso se cumple en estos cuando se pusieron en el siglo XX escribir una especie de biografía definitiva con todos los datos conocidos sobre mi querido padre Domingo de Guzmán como resumen la vida de Domingo Inmedio Ecclesie en medio de la iglesia ¿cuál es la diferencia entre Pedro Valdés hereje del siglo XII y Francisco de Asís santo santo del siglo XIII ¿cuál es la diferencia? Pedro Valdés enamorado de la pobreza Francisco de Asís enamorado de la pobreza esto se parece al otro paralelo Pedro Valdés buscando la simplicidad del Evangelio sin eglosa Francisco de Asís buscando la simplicidad del Evangelio sin eglosa Pedro Valdés se sitúa desde fuera de la iglesia para criticar y burlarse de los sacerdotes de su tiempo Francisco de Asís dice al sacerdote me lo respetan ahí está la diferencia esa es la diferencia entonces la profesión religiosa no es un sacramento ¿por qué? porque aunque es un símbolo y aunque tiene una abundancia de gracia no es en primer lugar gracia para la persona sino para el cuerpo de Cristo por eso es una donación maravillosa yo pienso que una joven tenga el deseo sincero de consagrarse a Dios para siempre ese es un regalazo para toda la iglesia porque muy particularmente ustedes mujeres muy particularmente ustedes al consagrarse cada una se convierte en imagen de la iglesia entera la belleza de la iglesia brilla en tu sonrisa la bondad de la iglesia aparece en tus ojos la ternura de la iglesia está en tu pecho y en tu abrazo eso es ser religiosa eso es ser consagrada entonces ahí se ve que la religiosa no se consagra simplemente para ella para ser santa tú tú puedes ser santa perfectamente comulgando en tu parroquia sirviendo en tu parroquia y siendo seglar completamente seglar laica pero cuando tú decides consagrarte únicamente a Dios te conviertes en imagen de la iglesia para servir a la iglesia por eso la gracia propia de tu consagración revierte en primer lugar para toda la iglesia esa es la belleza de la consagración esa es la belleza teológica de entregarse a Dios gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio ahora y siempre por los siglos y los siglos amén